Tiene una contusión en la rodilla, ayer estuvo reposo, estuvo tratamiento y hoy día se tiene que hacer un examen, una ecografía en la tarde. Por la clínica, por lo que se comenta y por lo que comenta él, es que ya está mucho mejor y estaría en condiciones de poder entrenar mañana en la tarde en el entrenamiento. Fernando, ¿cuál es el análisis que se después llama en frío del partido con Católica? Fue un buen partido, creo que no fue el partido perfecto porque se podría haber ganado, creo que nos faltó matar, cerrar el partido como otras veces no ha pasado. Si bien es cierto que se juega con Católica ya, a lo mejor por ahí es bueno el empate y también creo que fue un buen partido para nosotros. Igual uno queda con la sensación de que se perdieron dos puntos porque tuvimos ocasiones claras de haber podido cerrar el partido y haber matado en los momentos cruciales. Pero bueno, creo que lo importante es que el funcionamiento de un paso adelante, como te digo, sin jugar tan bien, creo que también ellos tenían lo suyo, enfrentamos un buen equipo, también tuvimos ocasiones de gol y creo que lo más justo fue el empate. Fernando, ya lo conversamos la semana pasada, que pareciera que se le hace más fácil jugar de visita a Ipique. Ahora viene el... Ahora viene, porque no va a servir de mucho el empate y todo el trajín con Católica si no se hace un buen partido el sábado, ¿no? No, obviamente. O sea, bueno, siempre sirve sacar puntos de visita. Ganar o empatar siempre es bueno y más todavía con un fixture que nos tocó con todos los equipos grandes o importantes y las mejores adquisiciones de visita. Entonces siempre es bueno sacar puntos, pero obviamente tenemos dos partidos que pueden marcar en definitiva el desenlace del campeonato para nosotros. Tenemos que dejar los puntos acá, sabemos que es una tarea pendiente. Así que no, pues no hay otra excusa, hay que ganar y poder acercarse mucho más a los objetivos planteados. ¿Cómo se consolida, Fernando, esa clave del éxito como visita de local? Porque se ven cosas más o menos ya muy certeras de visita. ¿Cómo? ¿Cuál es la clave del éxito para llegar a ser ganadores acá en el Tierra de Campeones? Yo creo que hay factores psicológicos, hay factores de que los equipos también juegan mucho más sueltos de visita cuando no tienen mucho que perder. Yo creo que a todos los equipos les está costando ganar de local. A O'Higgins, que también había tenido una exposición de fútbol con nosotros muy buena, sin embargo ahora ganó y reconoció incluso por su técnico que no lo merecieron ganar. Entonces está costando de local. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Sabemos que también tenemos nuestro funcionamiento al cual no podemos transar, ¿no? Más allá de que se ponga un jugador más, un jugador menos, o que varíe el esquema en algún momento del partido o al principio. Creo que la organización y la actitud y las ganas de ir adelante obviamente no se transan de local. Por ahí dejamos espacio, pero tenemos que, yo creo, lo más importante es finiquitar las ocasiones de goles que nos creen, porque para eso lo vamos a trabajar. ¿Tú crees, Fernando, que realmente mantiene la misma tesis de hace algunas semanas en que se juega igual de local y de visita? Porque no ha sido la percepción, por lo menos de algunos, en relación justamente a lo que se vio frente a Católico. Nosotros entramos a jugar igual. Después, obviamente, el partido se ve distinto, como partido, ¿no? Pero nosotros entramos a jugar igual, entrenamos igual y nosotros salimos con la misma mentalidad. Después, lo que demanden las acciones del juego, obviamente, por ahí marca la percepción de la gente y de ustedes mismos, pero nosotros entramos a jugar igual. Entiendo que los partidos no se han visto igual de visita que de local, pero tenemos que llevarlos a ganar. Nosotros ganamos dos partidos. El segundo, a lo mejor, no tuvimos muchos méritos también para ganar con Guachipato, pero nos costó mucho. Y después los otros dos también, para mí, a mi entender, el último partido con Guachipato no se jugó tan mal como los partidos anteriores, pero tenemos que ganar y para eso vamos a hacer todo lo posible por corregir algunos detalles que tuvimos y ratificar las cosas buenas que estamos haciendo. ¿Será la presión del tierra de campeones o algo psicológico? Es que eso debe ser a favor. Es que eso debería ser a favor. Debería ser a favor. Entonces, obviamente, incluso en el partido pasado, creo que la gente se portó tremendamente bien. Siempre estuvo apoyando hasta el final. Entonces, debería ser un apoyo y un aliciente para el equipo. Sin embargo, no lo ha sido producto también de los reales que hemos jugado hoy. Como te digo, así como nosotros jugamos mejor de visita y todos los equipos están jugando mejor de visita, tenemos que dejar obligadamente más espacio porque nos empuja el hecho de estar local a dejar espacio y por ahí se achican los espacios adelante y se abren los espacios y dejamos muy poca gente atrás. Y eso a lo mejor por ahí nos cuesta que nos metan un gol y de ahí ya se pone todo en contra. Pero vamos a trabajar para tener un equilibrio y tratar de, lo más importante, generar ocasiones de gol. ¿Este empate fue muy reconfortante? ¿Va a servir mucho para estos dos partidos de local? Conversando con los jugadores teníamos claro, estos dos partidos son claves. Son claves para lo que va a ser porque nosotros sabemos que sacamos puntos de visita y seguramente vamos a ganar partidos de visita por lo que queda, ¿no? Pero es una tarea pendiente y si queremos estar metidos arriba o tener alguna opción arriba, tenemos que ganar de local. Y estos partidos son clave para nosotros porque marcaría ya algo muy positivo porque después vamos a cobreloa y también tenemos que sacar un buen resultado. Pero acá es la tarea pendiente y estamos trabajando para eso. Fernando, la hubo conseguido bien complicado por término del técnico. ¿Eso hace mismo que el partido sea también bien enredado para Iquique? Sí, sí. O sea, primero enfrentamos a un rival que tiene buenos jugadores, que por ahí los resultados a lo mejor no se condicen con la calidad de jugador y con buen jugado también. Tienen a grandes jugadores que también estuvieron en la banca en el partido pasado y que ahora reaparecen. Primero eso, jugadores rápidos, goleadores. Tienen una... de alguna manera se descomprime el equipo, el juego, con la salida a lo mejor del técnico, como pasa y sucede habitualmente. Y también están las ganas de mostrarse para el nuevo técnico. Entonces es un partido muy difícil para nosotros y lo tenemos claro. Así que no vamos a jugar todas las cartas y vamos a hacer todo lo posible por dejar los puntos acá. La vuelta de Gabriel Vargas y el mismo Tiburón Ramos confirmado. Y Jiménez. Y Jiménez que vuelve. Sí. Porque hubieron algunos problemillas que no es índole nuestra, pero sí van a ser jugadores que van a estar esta semana. Sí, y son jugadores de Jiménez que es el abre lata y que la mayor cantidad de goles que ha hecho la Unión de Concepción ha sido por generación de él, por la velocidad. Después está Gabriel Vargas que no estuvo porque estaba enfermo. Entonces, son jugadores muy importantes, muy desequilibrantes. Así que yo creo que va a ser un buen partido. Apostamos a hacer más goles nosotros y apostar a finiquitar bien las jugadas que tengamos. Gracias, Fernando. Bueno.